Amigos, ha causado, ha causado mucho pesar en la comunidad científica, creo que en toda la población, la sorpresiva muerte de la manatí Juanita. Recordarán que ella junto a otros dos manatí vivieron por muchos años en cautiverio y fue una decisión importante de devolverlos a su hábitat y que se adaptaran a vivir en su hábitat y no en cautiverio y que hicieran su vida y así estuvieron hasta que ahora ha fallecido Juanita. ¿En qué circunstancia falleció? ¿Por qué falleció? Es cierto que descubrieron una serie de cosas en el interior de Juanita, esta manatí, cuando le hicieron la autopsia para hablar, para hablar un poco de esta lamentable noticia y de todo lo que rodea al mundo de la preservación de esta especie en peligro de extinción, de todo el esfuerzo que se ha hecho. Me place muchísimo recibir en nuestro magazín al viceministro de Medio Ambiente, al buen amigo José Ramón Reyes. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes, Pinky. Un placer tenerlo. Tengo que decir que José Ramón, una vez nos encontramos a la salida de una conferencia con el ministro de Medio Ambiente y vivía con una alegría por la vida que le había devuelto a estos manatí. Me decía, así como calladito me dijo, te voy a decir esto, pero no lo puedes decir todavía. Creo que Juanita está embarazada y era todo una festividad en torno a aquello. ¿Por qué? ¿Por qué le dedicamos tiempo y recurso a esta especie? ¿Qué significó devolverlos a la vida? Ayer, cuando le llamaba para esta entrevista, le daba el pésame como si se tratara de un familiar más y él me lo agradeció como si fuera un familiar más. Háblenos un poquito de qué ha pasado con Juanita. Mira, Juanita, Pepe y Lupita, en verdad lo siento como parte de mi familia. No solamente yo, sino el ministerio de Medio Ambiente completo. Lo siento como parte de su familia porque fue un, en su momento fue un gran logro, fue algo único. Esa hazaña que muchos pensaban que era una fantasía. No sé si tú viste que en el momento de la liberación, nosotros como país, la comunidad científica, pues se sintió muy contenta ya que éramos el primer país en el mundo en lograr reintroducir a su hábitat natural a tres manatíes. Qué bien. ¿Qué pasó con la devolución? La muerte de Juanita fue por una falta de adaptación, casi un año después, porque murió, murió de muerte natural. ¿Qué pasó en este año desde el momento en que lo devolvieron al hábitat natural hasta, en este caso, la muerte de Juanita? Mira, de los tres manatí, de los tres manatí, Juanita era la única que había sido encontrada cuando era un bebé, precisamente en Valla Ibe, que es la zona donde nosotros elegimos para la liberación. Los otros dos, Pepe fue encontrado en Jaina y Lupita en Luperón, por eso el nombre. Pero la única que fue encontrada en Valla Ibe fue Juanita. Juanita vivió por espacios de siete meses semiliberada en un proceso de adaptación riguroso para devolver a su hábitat. Una vez abierto ya hace un año, aproximadamente un año y uno, dos meses, Juanita fue liberada ya de semi cautiverio, ¿verdad? Porque estaba en un semi cautiverio dentro de la bahía, en Valla Ibe. Juanita nadó aproximadamente 121 kilómetros, es un dato muy interesante, 121 kilómetros hasta llegar al río Osama. ¿Qué? ¿Qué no, 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 no? Las señales que hemos recibido, mira, son varias. Primero, Juanita vivió ocho años en un estanque en el acuario. Recuérdate que esos estanques, junto con dos manatí más, que eran Pepe y Lupita, ese estanque a veces se contaminaba bastante, imagínate la S de tres manatí, y la alimentación de Juanita, la dieta, se basaba mucho en la lila. ¿Dónde le recogía esa lila? En el río Osama. Osama. Increíble, increíble. O sea, Juanita vino de Valla Ibe al Osama buscando su lila. 121 kilómetros, exactamente, pero que encontró el agua, un agua contaminada, vamos a decirlo, ola, porque no es un secreto. Claro. Que era en la misma agua, prácticamente, donde ella estuvo en cautiverio, y encontró su comida. ¿Parece? Ahí parece. Parece que le están dando una llamada. A José Ramón. Pero hermoso lo que cuenta. Volvemos. Nos quedamos en el traslado de Juanita de Valla Ibe a los Osama. Ok. Cuando Juanita se traslada a ella, que va haciendo varias paradas, y llega a los Osama, pues en el Osama, Juanita encuentra su habitación, o sea, su alimentación, y su zona de confort. Y aquí se instala. Se pasaba río abajo, río arriba. En un momento, Juanita salió y llegó hasta más o menos la altura de, un poco más allá de Metaldón. Ajá. De Metaldón. Pensábamos que iba a seguir más hacia el sur, pero volvió a través de los Osama. En dos ocasiones lo hizo. O sea, volvió y se estableció ahí. Nosotros no podíamos dirigirla. O sea, la liberamos. Claro. Ella decidió vivir en esa zona y era su zona de confort. En cuanto a los residuos encontrados en el cadáver de Juanita, no creo que presentaban grandes peligros porque estaban entre los bolos de las heces fecales. O sea, que ella los expulsaba. O sea, lo había, sí, sí, los había comido, los había digerido y los había expulsado en las heces. ¿De qué murió Juanita entonces? Bueno, lo primero que descartamos es que fueron manos humanas. Eso está descartado porque Juanita se llevó, y me gustaría decirlo, un mensaje. Juanita dio a conocer en la zona lo que era un manatí. La gente por ahí está, se siente tan mal como yo, y lamenta, como todo aquí en el ministerio, lamentamos la muerte de Juanita. La persona por ahí está muy triste por la muerte de su manatí, porque lo consideraron su manatí y llegaron a conocer la especie. Los primeros indicios que nos dan, Juanita sufrió un infarto. Ahora mismo están las muestras para hacerles la necrosia, ya la tenemos, y a ver qué le pudo haber provocado ese infarto. Lo que sí sabemos fue que le dio un infarto. Ya. ¿Cómo se mantiene la protección a esta especie? Protegerla, que ya ha sido algo importante en manos de ustedes, liberándola a su hábitat natural, pero sobre todo en materia de reproducirla, para buscar que no se pierda esta especie que está en peligro de extinción, ¿por qué está casi al final de la cadena evolutiva? ¿Por qué tienen menos desarrollo que otras especies? ¿Por qué está en peligro de extinción? Mira, si te hablo del país nuestro, el país de nosotros no le dio nunca la importancia a esta especie. Recuerda que esto es una especie silvestre, y se ha empezado a ver a medida que los países se han empezado a desarrollar, y fueron maltratadas muchas veces por la pesca ilegal, cuando tiran los tramayos, los chichorros, normalmente el manatí se enreda y se estresa, lo que le causa infarto. Ahora, nosotros, el Ministerio del Medio Ambiente y esta nueva administración, está muy dedicada al estudio de los manatíes. Tenemos el caso de Miami. En Miami, en el año 2007, solamente existían 1.300 manatíes, desde que empezaron a proteger, con un programa de protección, ya hay 8.000 y pico censados allá. Hoy, bueno, hace una semana atrás, conjuntamente con la Fundación de Estudios Marinos, Fondemar, que dirige Rita Sellara, y nosotros el Ministerio, está haciendo un censo en la isla sobre la cantidad de manatíes que quedan en la isla, para empezar con un programa de prevención y de educación a la ciudadanía. Como tú muy bien dijiste, es una especie que está en alto peligro de extinción, y es de las especies más viejas que existen sobre el planeta. Tenemos que tratar de alegarles la vida. Ya. En cuanto a Pepe y Lupita, ¿qué es la vida de estos dos muchachos? Bueno, mira, para que tú veas, increíblemente, Pepe, que fue encontrado herido también, al igual que Juanita, pero fue encontrado en Jaina, en el club náutico de Jaina. Y Lupita, que fue encontrada en Luperón, como te dije, se quedaron en la zona de Valle Ibe. Pepe está entre Valle Ibe y las romanas. Pepe parece que me salió un poco a maría, va a ser mucha vida social, por casa de campo. Y a esas zonas. Vaya, no es Bobo Pepe, ¿eh? No es Bobo Pepe, Raúl. No, pero sin embargo, sin embargo, te tengo que decir que Pepe, en algún momento, cuando se instaló en casa de campo, dejó de alimentarse. Ah. Dejó de alimentarse, porque las personas, pensando que le hacían un bien, le tiraban una lechuguita, una papita a los niños, y eso no es bueno. Bueno, y se desnutrió un poco, pero nosotros que lo mantenemos monitoreado 24-7, a los tres lo teníamos monitoreado, y lo tenemos monitoreado, pues tratamos por un GPS, 24-7 lo tenemos, pues Pepe rodó y se fue a la boca del río. Lupita, por su parte, se mantiene en Valle Ibe, pero Lupita llega hasta Cabeza de Toro. O sea, Lupita ha andado todas las zonas, Bazaona, es la más, ha salido la más independiente, claro. Esto también se debe a que Lupita solamente tuvo tres años en cautiverio, a diferencia de Pepe y Juanita, que tuvieron ocho.